Si no me toca Messi, saldré disfrazado de alienígena, de alienígena a la calle, al carrer Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, vale, igual hay mucho eco, lo más seguro porque es que no estoy en mi casa, estoy aquí en otro sitio Y se me ha ocurrido que podría ser la segunda parte de me toca Messi o y un castigo Entonces yo me he acordado que tengo unos sobres en FIFA Mobile que son de tots asegurados Si, o sea, igual algunos de vosotros no os lo creéis, pero aún tengo tres sobres de tots asegurados en FIFA Mobile Y uno de ellos, bueno, dos de ellos son de tots titular, bueno, aquí hay mucho eco, eh? Y así que hoy voy a abrir esos sobres y si no me toca Messi, en el de la Liga Santander, si no me toca Messi Saldré disfrazado de alienígena, de alienígena a la calle, al carrer Voy a pasar muchísima vergüenza porque es que no me va a tocar Messi Sería muy random si me toca, pero puede pasar, eh? puede pasar En la primera parte que hice de lo de Messi o metido al agua, que la tenéis en el canal, os pedí mil likes Los superas, los superas, es que eco tío, los superasteis Llegasteis a dos mil me parece, así que en este os voy a pedir más de dos mil likes Dos mil doscientos veintidós Cuatro pasitos Y además, si estás viendo este vídeo, pues suscríbete Si no estás suscrito, suscríbete y deja ya tu like, ¿vale? Por favor, activa la campanita ya que estamos Y venga, vamos ya con los sobres, que tengo miedo, sinceramente Tengo miedo Vale, ya estoy en el FIFA Mobile, tenemos aquí los tres sobres Lo estáis viendo vosotros mismos, son sobres de tots asegurados Y tengo miedo porque ya os he dicho que si no me toca Messi me voy a tener que tirar O sea, tirar a la calle, no, voy a tener que salir a la calle disfrazado de alienígena Y me da mucha vergüenza Vamos a empezar con el sobre de jugadores reserva de la liga francesa, de la liga AN Vale, aquí lo tenemos Yo aquí digo que me va a tocar, por ejemplo, un Mbappé Un Mbappé estaría muy bien ¿Vale? Vamos a ver ¡Papam! Bakayoko Bueno, MCD, es un medio centro defensivo que tiene media noventa, no está nada mal Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos a lo interesante Jugadores tots titulares Vamos al de la Calcio A, el de la Serie A, la liga italiana Yo aquí digo, me gustaría que me tocaron a Ingolán Es un jugador que me gusta mucho y además, unas estadísticas brutales en este FIFA Veamos ¿Vale? ¡Pam! Koulibaly Bueno, tengo un buen central, noventa y dos de media este central Está muy, pero que muy bien Y ahora ya nos acercamos a lo interesante Nos acercamos al jugador de la liga Santander El jugador que nos puede librar de este castigo Del disfraz de alienígena Ese jugador es Messi, ya os lo he dicho Ese Messi Leo Messi Leo 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 Messi Vamos a ver Por favor Me daría, es que me da mucha vergüenza, tío Es que, bueno No estoy en Gandía, estoy en Valencia Pero bueno Veamos Lo tengo aquí Estoy a un solo tic De darle Y ver si está Messi ¿Vale? Aunque si es Ronaldo También me alegraría mucho O Black Pero ¿Cómo me to... ¡Hola chaval! Pudiéndome tocar Ronaldo Pudiéndome tocar Messi Tocar también Yo que sé Creo un montón de jugadores Y me toca O Black Un portero Hostia, hostia, me he dado, tío, eh Me duele ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes tú? ¡Ah! No podía contarme Bueno Pues me toca cumplir el castigo Me estáis viendo así Ahora mismo Yo ahora Me voy a Disfrazar ¡Oh! Ya estoy Estoy en el planeta Tierra Para Matar a todos los humanos ¡Qué vergüenza, tío! Tengo que hacerlo de verdad Sí Un vecino Están los encendidos, tío Veinte minutos después Hay mucha gente fuera Voy a verlo Creo que están todos en el portal Justamente de casa Si hay gente ¿Qué hago? Salir Es que hay gente Ya Es que te vas a encontrar con gente Tú piensa que no te ven la cara No saben quién es ¿Sabes? Les va a dar más miedo a ellas O a ellos ¡Mamá! ¡Adiós! ¡Me voy ya, tío! ¡Ahora no te vas! Te espero ahí Vale Venga No puedo, no puedo ¿No? Oigo niños Oigo niños Por ahí Diez mil años más tarde Es que hay noción ¿Fuera? ¿Ahí, fuera? ¿Va en serio? Sí ¿Por qué te voy a mentir? Es acabado Pues va Va, es ahora o nunca Dejad un like Y una suscripción Y agua ¿Dónde está la lua? No, va Chao ¿Por qué me veo flipando? ¿Qué va para allá? Algunos centímetros más tarde Está yendo por los bares No sé si lo veis Madre mía Ahora cruzará la calle Está cruzando la calle Espero que dejéis un buen like Es que si no Pillará un cabreo Porque mirad lo que le habéis hecho hacer Esto es de locos Míralo Míralo Si es que yo me encuentro eso por la calle Y voy corriendo O sea, me faltan piernas para correr Por ahí va Míralo por favor No sé si es un superhéroe o no lo es Pero mejor bueno correr A menos que no correría Hostia, tío Qué puta vergüenza Es que aquí me ha pasado La cena del bar Y se está pasando por los bares Que locura Soy un premio ¿Y esto de ahí abajo? ¿Estabas escuchándola? Sí, no sé Ahora me han dicho, yo no sé si soy un superhéroe O lo que es, pero me veo Desde la madrugada y De hecho, soy un superhéroe ¿En serio? Pues nada, espero que te haya gustado el vídeo Eh, tampoco No sé Yo la verdad, si hubiera tenido una GoPro Una cámara de mano, pues hubiera estado más chulo Pero bueno, ya sabéis, si queréis más cosas así Like y os suscribís Y pues pedís más Idas de olla Y todo eso, dejadme en los comentarios que os aparece en este vídeo Y que hay más cosas Que le hiciera abajo, adiós